or eso hacen tu derecho de gritar y decire a todos cuantas veces yo te hice llorar Que fuiste ese cristal Que yo dejé caer y que se hizo pedacito, que no supe valorar Qué mal, que no me quieras perdonar Pero sabes que como me amaste no lo vas a amar Son tantas cosas bellas que no puedes olvidar Por eso es que no paras de llorar Porque tú me amas tanto, 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 tanto Que por dentro estás llorando Y no me olvidas, no me olvidas, no me olvidas Por eso tienes ese novio de mentira Y me amas tanto, 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 tanto Que por dentro estás llorando Y no me olvidas, no me olvidas Por eso tienes ese novio de mentira Besaste otra boca para olvidar aquel que te hizo mal Y te trató como muñeca de papel Al principio con él todo te iba cruel Pero toda escoba nueva va re bien Y te has dado cuenta que es un espejismo Que si no soy quien te besa no sientes lo mismo Que un clambo saca otro falso mecanismo Y error es como engañarse uno mismo Falsedades y mentiras, cosas de la vida Estoy claro que la mente pero el alma nunca olvida Por razones conocidas fuiste advertida Pero déjame poner la gasa si yo hice la herida Sé que pa' olvidarme has tomado medidas No te condeno baby, tú te sientes ofendida Porque fui una persona malagradecida Que le diste rosas pero que te devolvió espina Y él es un tigre, una marioneta Y tú sabes que a ti él no te tiene completa Un muñeco de trapo, un maniquí Una excusa que tú tienes para olvidarme Porque me amas tanto, 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 tanto que por dentro estás llorando Y no me olvidas, no me olvidas, no me olvidas Por eso tienes ese novio de mentira Te fuiste destrozada y terminaste abrazada Pero un abrazo sin amor, no sabía nada Y tus amigas que me hagan el favor De no decirle a todo el mundo que sin mí tú estás mejor Si se te nota en la mirada las ojeras De que no coges el sueño y te desvelas Y que lloras, como lloras, como lloras, como lloras Pues duele que te engañe la persona a la que adoras Pero tú sabes que te quiero Las piezas de tu corazón repararé como alfarero Seré el primero y tu último error El alfa y el omega en tu historia de amor Tu historia de amor Y me amas tanto, 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 tanto que por dentro estás llorando Y no me olvidas, no me olvidas, no me olvidas Por eso tienes ese novio de mentira Tú eres mi niña, perdonar yo sé que no es cosa sencilla Es como poner la otra mejilla pero Tú eres mi girasol, mi rosa, mi orquídea Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero 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 No te quiero, yo no te quise perder, Panama Missy La Chantina, máxima bandera, mmm, mmm. Este es el tap, el bosquito de lyrics en el lápiz, díselo Gret, mmm, mmm. Díselo DJ Gret, sigue estático Fred, esta es pa' que tú la dediques, Proki. Una canela bien berraca, bien berraca, seguro. Ay amor, mi amor, es lo que dice Nayo.